Ya, entonces ahí lo que ustedes pueden ver es la, estoy compartiendo con ustedes ya la diapositiva de antropología filosófica, ¿ok? Cuando hablamos de antropología filosófica, creo que la mayoría de nosotros identifica la palabra antropología con nosotros, ¿no es cierto? El ser humano. Bueno, entonces la antropología filosófica es justamente una reflexión sobre nosotros, ¿ya? A ver, voy a compartir, continúo. Entonces, ¿qué pregunta se hace esta disciplina filosófica? Recuerden ustedes que parece que la primera semana mencionamos algunas disciplinas filosóficas, ¿no? Bueno, la antropología filosófica habla, por ejemplo, de qué hablamos cuando hablamos de nosotros, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿A qué se ha denominado como ser humano? ¿A qué se ha denominado como el hombre, por ejemplo, no? ¿Por qué se ha denominado como hombre a todo lo que llamamos humano? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Ojo, que si a mí me preguntan qué es la existencia o cuál es la diferencia entre la existencia y la esencia, que es un problema medieval sobre Aristóteles, sobre Dios, perdón, sobre Aristóteles, estamos ahí en ontología. Pero cuando hablamos del sentido de la existencia del ser humano, sí es una pregunta antropológica, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano, no? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos caracteriza? ¿En qué nos diferenciamos, por ejemplo, de otras especies, no? De los animales, por ejemplo. ¿O por qué hablamos a veces de que la inteligencia artificial no podría reemplazar al ser humano nunca, no? Y otra de las grandes preguntas es ¿cuál es el origen del ser humano? Por ejemplo, un filósofo cristiano como Tomás de Aquino más bien diría que el origen del ser humano es que Dios ha creado al ser humano, ¿no es cierto? Tendría un origen divino. En el caso de un autor como Engels o como Marx, ¿no? Autores que más bien son materialistas, no harían énfasis en Dios. Para empezar, que Marx no habla de Dios, ¿no? Marx consideraba más bien que Dios era una forma de alienación. Entonces, lo que ellos dirían más bien es que nosotros, las características que tenemos son producto de la evolución. Engels, por ejemplo, hablaba de cómo el trabajo, la mano, ¿no? Es justamente algo que ha surgido producto de que nosotros fabriquemos herramientas. Entonces, estas preguntas que están acá también presentan justamente problemas antropológicos, ¿ya? Preséntanse problemas de la antropología filosófica. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, sobre el problema de la naturaleza humana. Voy a, acá van a ver partes que obviamente, como siempre yo, subrayo, ¿no? Sobre el problema de la naturaleza humana. ¿Ya? Cuando hablamos de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Acá mejor vamos a usar otro color que no esté presente, azul, ¿ya? Azul va a estar. Cuando hablamos de la naturaleza, como he dicho, me refiero a la esencia. Incluso en el material que ustedes pueden encontrar en el aula, en su aula, ¿no es cierto? Van a darse cuenta que hay una parte en la cual se ha incluido un glosario. En este glosario, justamente, cuando se habla de naturaleza, se remarca la idea de que la naturaleza tiene que ver, acá en este caso, al menos, la naturaleza se está identificando como la característica básica, ¿no? La naturaleza, o sea, la esencia. Acá estamos usando la naturaleza de sinónimo de esencia, en realidad, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué nos hace diferentes de los demás seres? Durante muchos años, durante mucho tiempo, siempre ha habido el interés por marcar la diferencia entre nosotros y los animales. Hay autores distintos, que más bien, por ejemplo, los que hablan de los derechos de los animales. Hay un autor, que lo voy a escribir acá en el chat, que se llama Peter Singer, por ejemplo. Él, como él tiene una propuesta acerca de los derechos de los animales, así como hay muchos que han marcado bastante la diferencia, en Peter Singer más bien él muestra cómo hay ciertas características que no tomamos en cuenta de los animales, y que deberíamos de tomarlas en cuenta, y por lo tanto, si lo hiciéramos, no dejaríamos que los animales sufrieran, ¿no? Al menos eso dice Peter Singer. Ahora, acá se les ha colocado algunos ejemplos, ¿no?, sobre el problema de la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, esta, esta de clasificación, esta suerte de propuesta de los, de las siguientes, estas siguientes perspectivas, le llama este autor que se llama Scheller, le dice que a lo largo de la historia ha habido, sobre todo, estas cuatro maneras de entender al ser humano, ¿ya? Eso está en el libro de Scheller, que justo hoy vamos a hablar un poquito de él, ¿ya? Él dice, por ejemplo, en la etapa antigua, entre los griegos, se entendía al ser humano como alguien racional, ¿no? Se hacía énfasis en su razón. Ustedes no solamente piensen en Aristóteles, ¿no? Piensen en Sócrates, en Platón, ¿cómo hacía mucho énfasis en la parte racional del ser humano? Algo que ya vimos, que Nietzsche más bien les reclama, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis siempre en la razón, no? ¿Por qué no hablamos de las pasiones, de otras cosas? Entonces, esto es, esta es una de las ideas que tenían los griegos. Si aún, probablemente, si alguien de la etapa de Aristóteles o de Platón le preguntabas sobre cuál era la característica o la esencia del ser humano, te hubiera dicho la razón o el alma racional. Y en el caso de Aristóteles, el ser racional, ¿no? El ser racional, ¿ya? Ahora, esa es la etapa griega. Si hablamos de la época medieval, con la concepción judeocristiana, cuando se habla del ser humano, se le ve sobre todo como una criatura divina, como una creación de Dios, ¿no es cierto? Incluso si lo vemos desde la perspectiva de autores como San Agustín, ya que ahora, curiosamente, no está. San Agustín es un filósofo medieval de la etapa patrística, que creía que el ser humano está, y es el que sienta las bases de la teología cristiana, ¿no? San Agustín dice algo que muchos de nosotros hemos escuchado, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa idea es una idea medieval, es una idea que, por ejemplo, San Agustín defendía, ¿no? Para él, tú habías hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, semejanza, ¿no? No es que seas igual a Dios, sino que tienes ciertas características, pero en el mismo grado de perfección que Dios. Tienes la razón, tienes la voluntad, ¿no es cierto? El libre albedrío, porque, por ejemplo, San Agustín va a marcar esto de que nosotros, los seres humanos, podemos cometer acciones buenas o malas. Si haces algo bueno, te acercas a Dios, y hacer algo malo es ir contra las enseñanzas de Dios. Entonces, de acuerdo a la concepción judeocristiana, eres una creación de Dios, con ciertas características que te hacen diferente a los demás seres, pero estas características, si bien te asemejan a Dios, no te hacen ser perfecto, porque nadie es perfecto, ¿no? Si queremos saber algo acerca de cómo los cristianos, los judeocristianos o la religión cristiana entienden al ser humano, podrían ustedes, de repente, buscar información sobre este autor, como dije, que se llama Agustín. Buscan San Agustín, lo van a encontrar. Si no, Agustín de, perdón, Agustín de Hipona. ¿Quién no ha escuchado de Agustín, no? Incluso ese colegio que está en la avenida Javier Prado, como paseo en la república, es el colegio San Agustín, ¿no? Y acá también hay dos propuestas, ¿no? Él dice Scheller, de nuevo Scheller es el que está proponiendo esta clasificación, por si acaso. Él dice, por ejemplo, que la perspectiva de Darwin, que es la que ha influido, como dije, en otros autores, por ejemplo, Spencer también toma algunas ideas de Darwin, aunque él tiene unas ideas también un tanto loquillas, tiene una perspectiva naturalista-positivista. ¿Por qué? Porque Darwin nos ve a nosotros como producto de la evolución y que fabricamos herramientas. Al ser humano, cuando se le entiende sobre todo como alguien que tiene la capacidad de transformar la naturaleza y para hacerlo fabrica herramientas, se le llama sobre todo esa idea como el homo faber, o sea, el hombre que fabrica, ¿ya? Por eso acá dice naturalista-positivista, o sea, producto de la evolución. Todo lo que tú eres, tus características principales tienen que ver con la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Y tú fabricas herramientas sobre todo para apropiarte y transformar la naturaleza, para poder satisfacer necesidades. Y en el caso de Scheller, él dice que la propuesta que él nos hace acerca del ser humano, sobre la naturaleza del ser humano, es que él nos ve sobre todo como una persona. Y a diferencia de los demás animales, él dice, nosotros podemos ignorar nuestros instintos, podemos negarlos, podemos decir, no, yo no voy a seguir mis instintos nada más, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, va a estar en discrepancia con Nietzsche, ¿ok? O Nietzsche, por ejemplo, para Nietzsche nosotros somos como cualquier otro animal. Recuerden que Nietzsche no enfatiza en la razón del ser humano, ¿no? Más bien Nietzsche lo que dice es que nosotros, los seres humanos, tenemos un lado apolíneo y un lado dionisiaco, un aspecto racional, otro aspecto que tiene que ver con lo corporal, con lo instintivo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a Nietzsche lo que más se ha favorecido, lo que más se ha exaltado es la parte racional, la parte del alma, ¿no? Y él dice, más bien, en nosotros, en realidad, esa parte corporal, instintiva, eso es lo que somos, todos los seres, todos los seres vivos, somos igual que cualquier otro animal, te diría Nietzsche. Todos los animales tienen instintos, el ser humano también. La diferencia para Nietzsche sería que tú niegas tus instintos. Ahora, para Nietzsche eso es algo malo, es como si niegas tu verdadera naturaleza, te reprimes, y recuerda que para él, más bien, hay que decirle sí a la vida, ¿no? Para Nietzsche hay que decirle sí a la vida. En cambio, en Scheller, él dice que nosotros podemos reprimir nuestros instintos, pero, ojo, en Scheller eso no es algo negativo, más bien, eso muestra nuestra capacidad de elección, nuestra libertad, nuestra racionalidad, ¿cierto? Entonces, Scheller ahí está marcando una diferencia con otros autores. Para Scheller, esta es nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces, a este autor, Max Scheller, y acá la idea de persona. Dense cuenta que persona es un concepto que no quiere decir simplemente un animal biológico. Una persona también implica moral, ¿no es cierto? Implica que tiene ciertas características que luego vamos a ver más adelante. O sea, él está entendiendo que nosotros somos personas, ¿ya? Ahora, paso a la siguiente diapositiva, ¿ok? Sobre el problema de la naturaleza humana. A ver, Aristóteles nos ve a nosotros, acá nos voy a dibujar a nosotros, como animales racionales y políticos. O sea, a mí me parece interesante porque si ustedes comparan la idea que tiene Aristóteles y la idea que tiene a Descartes, es diferente el énfasis que se está haciendo, ¿no? Para Aristóteles tú eres, porque recuerden que Aristóteles creía que todo, que la sustancia, que todo cuanto observas, es una sustancia. Y como toda sustancia tiene materia y forma. Nosotros, los seres humanos, tenemos la materia cuerpo y tenemos la forma, el alma racional. Estas dos, el alma y el cuerpo, son compuestos inseparables, indisolubles para Aristóteles. Nosotros somos animales racionales. O sea, lo animal tiene que ver sobre todo con lo corporal y lo racional, ¿no es cierto?, con el alma racional. Sin embargo, a diferencia, o sea, lo que nos diferencia a Aristóteles de los demás animales es la razón. Y acá algo también interesante. Lo que pasa es que cuando nosotros definimos algo para Aristóteles, primero vas a decir el género, o sea, la especie, lo más general de ese objeto, al grupo al que pertenece. Nosotros pertenecemos a esta categoría llamada animal. Pero nosotros, después de brindar esa categoría a la cual pertenece, cuando tú quieres definir algo, en este caso queremos definir al ser humano, ¿a qué categoría pertenece? A la especie animal. Ahora, de toda esa categoría animal, nosotros no somos como cualquier animal. Ahora, luego de definir, vamos a dar su, para poder definir, mejor dicho, vamos a brindar también eso particular que lo diferencia de toda esa categoría. Entonces, tú eres un animal, perteneces a esta categoría. Pero lo que te diferencia de los demás animales es la razón, ¿no es cierto? Aristóteles, entonces, considera que eres un animal racional. Y esta idea de político, porque él también a veces dice que somos animales políticos, ojo que político o social, lo traducen de las dos maneras. Y se dice son políticos, ¿no es cierto? ¿Por qué político o social son algo que se puede intercambiar? Porque la polis en los griegos es la sociedad. Entonces, decir político, justamente político viene de polis. Quiere decir que eres un animal que está en la sociedad. Eres un animal político, ¿ya? ¿Por qué somos animales sociales? Para Aristóteles, la evidencia de que somos animales políticos o sociales por naturaleza es el lenguaje, dice él. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos que él da. ¿Por qué lenguaje? Porque recuerden que para Aristóteles todo tiene una finalidad. Y el lenguaje tiene el objetivo de que podamos debatir y llegar a acuerdos sobre lo que es justo, lo que es mejor para nuestra sociedad. Entonces, en Aristóteles, eso es algo que él busca mostrar. No es algo de debilidad. No es que el ser humano vive en sociedad por una cuestión de temor o debilidad hacia las demás especies, hacia los demás seres. Es sobre todo una cuestión de que es parte de nuestra naturaleza, es nuestra tendencia natural. Vivimos en sociedad, es lo que queremos, y justamente el lenguaje es nuestra herramienta para poder hacerlo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, no son características que se incluyan. No es que esté dando dos definiciones. Porque para que tú puedas hablar y componerte de acuerdo, también implica un diálogo, también implica el empleo de la razón. Entonces, Aristóteles está marcando esas dos características en nosotros. ¿Ya? Para él, de nuevo, ¿en qué nos diferenciamos los demás animales? Nosotros somos animales racionales. Tenemos la facultad de pensar. No solamente de pensar, sino la capacidad de entender, de dialogar. Animales políticos, porque vivimos en sociedad, ¿no? O sea, si lo comparamos de esta manera. El ser humano vive en sociedad, vive en la pólice, en la época de Aristóteles. Pero si lo vemos, por ejemplo, como las hormigas o los perros, ellos no viven en una sociedad. Porque la sociedad no solamente implica un grupo de personas o de seres que viven en un mismo espacio, sino implica también un objetivo común. Implica un diálogo entre los miembros de esa sociedad. Y eso sí existe en lo que nosotros llamamos sociedad, en lo que es la sociedad del ser humano. Pero en los animales no podríamos hablar de sociedades. Entonces, esa es la diferencia para Aristóteles. Esta es nuestra naturaleza. ¿Ok? En el caso de Descartes, recuerden que Descartes es el padre de la modernidad. Descartes, dijimos, cuando explicamos, lo recuerdo, es un filósofo racionalista, ¿no? Para él, tú, ser humano, tienes dos características. Por un lado, tienes lo que se llama la resextensa, que es la sustancia material, o sea, todo lo corporal, y por otro lado, tenemos lo que él llama la resecogitans, la sustancia pensante. Para que se entienda esto, lo que pasa es que Descartes habla de tres, tres o tres sustancias, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres rese o tres sustancias? Por un lado, ¿ok? Tenemos la rese infinita. ¿Qué es la rese infinita? Dios. La rese infinita es Dios. ¿Ok? Luego de la rese infinita, tenemos la rese, como dice acá, extensa. Cuando hablamos de la rese extensa, nos referimos a todo lo material, a todos los cuerpos. Nos referimos a todo lo que, a los animales, nos referimos a la naturaleza, y nos referimos a nuestro cuerpo. Lo extenso es lo que se puede medir, cortar, manipular. Eso es lo material para Descartes. Y la resecogitans es la sustancia pensante. Es el yo propiamente de Descartes, ¿no? Es el pensar, ¿no? Lo pensante. Solamente el ser humano, y eso es importante, porque eso, justamente eso lo escribe en el Tratado de las Pasiones, y eso para muchos influye en lo que es la psicología. Para Descartes tú tienes cuerpo y tienes alma. El alma, en Descartes, es esa sustancia pensante. Tengan en cuenta que Descartes no es que diferencia o se esfuerce mucho en precisar, ¿no? Rescogitans. Él dice rescogitans, puede decir yo, puede decir sustancia pensante, puede decir el alma racional, ¿no? De cualquiera de esas maneras lo puede decir, ¿ok? Para él, nosotros tenemos cuerpo y tenemos eso que piensa. Somos el único, lo único que existe para Descartes, que tiene dos sustancias. Y estas dos sustancias para Descartes se comunican. O sea, tu mente, tu razón, se comunica con tu cuerpo. Si tu cuerpo se ve afectado por algún estímulo o algo suceda a su alrededor, en tu alma, en tu razón, esto se refleja, ¿no? Es como que hay una comunicación. Y él decía, ¿cómo se comunican? Seguro alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? La glándula piñal. ¿Por qué? Porque esta idea de que lo material se vincula con lo pensante fue muy criticado, ¿no? Le criticaron mucho eso a Descartes porque muchos consideraron de que él se enforzó demasiado en diferenciar estos dos tipos de sustancias que luego no entendían, ¿no? Cómo es que estas dos sustancias se podían comunicar, ¿ya? Pero, de nuevo, para Descartes tú eres el único ser que tienes dos sustancias. Obviamente, ¿qué sustancia te caracteriza? Porque si estamos hablando de la sustancia material, tú no eres el único que tiene cuerpo. Los animales, para Descartes, son sustancia material. Bien, la naturaleza, los elementos de la naturaleza son sustancia material, son sustancia extensa. Lo que a ti te caracteriza es tu rescogitas, tu sustancia pensante, ¿ok? Esa es la idea de Descartes. Ahora, esa es la idea de Descartes, ¿no? La sustancia infinita es Dios. No hay, obviamente, nada más que Dios que tenga esa sustancia, ¿ok? Entonces, esa es la idea de Descartes, el padre de la modernidad. Ahora, paso a la siguiente diapositiva. Hasta ahí, perdón, ¿tienen alguna duda, chicos? Chicos, chicas, no sé. ¿Tienen alguna duda? A ver, los estoy leyendo. Antes de seguir. Ok. Ya, Albert y Evelyn, ¿todo bien? No sé si para los demás está bien o no, porque yo veo que están escribiendo. Samantha, ¿está todo claro para Samantha? Y Malkot, no sé si tienes alguna duda. A ver. Básicamente, sí, pues, no estaría considerando que pensaran. Estaría simplemente pensando que son sustancia material. Para Descartes, tú explicas el movimiento de los animales, no por una cuestión de que tengan almas, sino simplemente porque responden a unas leyes, a las leyes del movimiento. Esa es la naturaleza mecanicista de las que algunos hablan de Descartes. Hay leyes que explican el movimiento de la naturaleza, pero la naturaleza, para Descartes, los animales, no son algo que tengan razón. Básicamente, sí. Por eso es que, para algunos, la modernidad, para algunos, ojo, muchos autores destacan que la modernidad es como que diferenciado demasiado al ser humano de la naturaleza de los animales, que eso ha posibilitado de que se explote de esa manera la naturaleza, o que incluso se empiece a tratar a los animales como se les trata, ¿no? A los animales, los animales que uno come, que uno almuerza, no es que no sufran, ¿no? También sabemos de que no necesariamente tienen las mejores condiciones en su vida. Sí, Michael, entonces, básicamente, para Descartes, no, no tienen razón. El único ser que tiene la capacidad de razonar y de pensar, entender, hacer filosofía, porque esto lo dice él en meditaciones metafísicas. Cuando él dice, yo soy una cosa que piense, se le dice, yo soy una cosa que piensa, que siente, que miente, que afirma, y hace una serie de, un listado. O sea, la sustancia pensante no es solamente el poder reflexionar en Descartes, sino todo lo que se asocia a la subjetividad, a los sentimientos, a las pasiones, todo ello es propio de la res cogitans, y eso los animales para Descartes, para Descartes los animales no tienen esas características. Sí, Michael, no las tienen. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Así, sí, o sea, de hecho, que es, no nos gusta mucho como suena, a mí nunca me ha gustado mucho, pero eso es algo que él creía, tengan en cuenta que es el momento en el cual vive. Ahora, obviamente, hay una serie de experimentos que tratan más bien de mostrar y muestran que hay animales que tienen, este, no sé si piensan como el ser humano, pero hay algo ahí, ¿no? O sienten, tal vez no como el ser humano expresan sus sentimientos, pero sí pueden sentir, ¿no? Ok, ahora, sobre el problema de la naturaleza, tenemos a tres autores más, Casider, el marxismo, y el espiritualismo. Sobre Casider, a ver, en realidad, en sus separatos ustedes van a ubicar porque primero les va a figurar Marx, luego Casider y luego Schell, ¿ya? Este, sobre Casider, que es un autor que ustedes no han visto antes, él considera que nosotros somos un animal simbólico, ¿ya? Casider era un filósofo neocantiano, muchos lo consideran un neocantiano. ¿Por qué? Porque se dedicó a revisar mucho la filosofía, la propuesta de Kant, ¿no? La revisó, ¿ok? Y él va a hacer mucho énfasis en que nosotros creamos símbolos, somos animales simbólicos, y esto tiene que ver con su propuesta porque él va a hacer filosofía de la cultura. Es decir, esto que llamamos cultura para Casider es algo que el ser humano crea, ¿ya? Esto tiene que ver con psicología, ahorita no me acuerdo cuál es el psicólogo, pero él se inspira un poco en él. Él dice que todos los animales, este psicólogo, que todos los animales tienen un círculo funcional. Y este círculo funcional, dice él, o sea, básicamente se compone de dos sistemas, el receptor y lo que llamamos el efector. O sea, nosotros, cuando estamos en el medio ambiente, recibimos estímulos del medio ambiente. Y al mismo tiempo, también somos capaces de generar ciertos estímulos, o en nuestro interior sentir, ¿no es cierto?, estimularnos de alguna manera. Casider va a decir que en el caso del ser humano, nosotros no solamente somos capaces de recibir estímulos, sino que nosotros, de por sí, es como si estuviéramos atravesados. Todo lo que llama ser humano está intersectado por algo llamado lo simbólico, el orden simbólico. Ya, profesora, no estoy entendiendo. Básicamente que nosotros tenemos un lenguaje, somos capaces de, para poder comprender la naturaleza, crear un sistema de símbolos que nos permiten conocer esta naturaleza. Nuestra manera de conocer la naturaleza, de vincularnos con los demás seres, dice él, es a través de los ímbolos. Y, a ver, de repente uno dice símbolo, símbolo, ¿no? ¿Qué es símbolo? El símbolo para este autor es distinto al signo, ¿ya?, a la señal. A ver, por ejemplo, si ustedes observan algo en la naturaleza, de repente se les ocurrió hacer una excursión, incursión así de pasearse por el bosque, y observan algo, de repente observan a lo lejos humo, ¿no? Ustedes no han generado ese humo, y ustedes, ese humo indica de que puede haber ahí fuego, ¿no es cierto? Eso es algo natural, eso no es un símbolo. Un símbolo más bien es algo que nosotros creamos, que nos permite, o sea, el símbolo es algo que el ser humano crea, ya, es un lenguaje que nosotros creamos, que nos permite comunicarnos con otros, y que al mismo tiempo nos permite entender las cosas. Los símbolos pueden ser desde las letras que estamos usando del abecedario, hasta lo que también usamos para, en la computadora, en su teclado, ustedes ven ciertos símbolos, entendemos qué significa. Los símbolos implica que el ser humano crea estos símbolos para vincularse a otros seres humanos, pero al mismo tiempo estos símbolos nos sirven para describir, describir la naturaleza. Y esto es algo interesante, para que así solamente haces ciencia, tú no solamente buscas escribir la naturaleza a través de estos símbolos, sino que tú también, por ejemplo, a través de los símbolos, haces arte. En el arte hay símbolos, no una pintura puede tener diferentes características que simbolizan algo, ¿no es cierto? Los mitos, en la cultura peruana, en la cultura inca, en realidad, en diferentes culturas, hay diferentes mitos. Y si ustedes se dan cuenta, el mito requiere cierta interpretación. Entonces, para Cassiter, justamente a través de nuestros símbolos, a través de esta naturaleza, sistema simbólico que tenemos, creamos símbolos, y esos nos sirven para hablar de diferentes aspectos de la realidad. Incluso en la ciencia, piensen en las matemáticas, los símbolos que se usan en las matemáticas. Eso es creación nuestra, dice Cassiter. Entonces, Cassiter quiere enfatizar mucho ese aspecto cultural del ser humano. Los animales, para Cassiter, no tienen cultura. Nosotros tenemos cultura. ¿Y cómo es que le hemos creado? De nuevo, él habla acá de los símbolos. Para él, un símbolo no es una señal, como he dicho, o sea, no es algo natural. Y tiene más significado que simplemente un signo. Él dice, requiere de un contexto. Por ejemplo, para que ustedes puedan comprender, a ver, imagínense, no sé, ciertas, cuando ustedes salen a la calle y ven ciertos carteles, para que podamos entender el símbolo, requerimos de que alguien, de repente, nos lo haya explicado, haberlo visto, y relacionarlo con algo. O sea, un símbolo es algo más complicado, dice él. Que es simplemente algo que está en la naturaleza y que tú observas y que ya le otorgas un significado. El símbolo tiene un significado compartido. Las demás personas, al igual que yo, saben qué significa. Y nosotros mismos somos capaces de crear símbolos. Pero la idea, es que como somos parte de una cultura, es que estos símbolos que creamos, otras personas, al igual que yo, los compartan. ¿Ok? A eso se refiere el codice animal simbólico. O sea, tú, a diferencia de los demás animales, creas símbolos y es parte de lo que tú eres. Es tu naturaleza. ¿Ok? Estos símbolos, dice él, se muestran sobre todo, ya he mencionado, el arte, los mitos, la ciencia y el lenguaje. De nuevo, piensen en el lenguaje que ustedes están viendo acá, las palabras que yo he escrito. O el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Esto es algo artificial, es algo que nosotros hemos elaborado. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que quiere marcar Cassidy. De nuevo, ¿por qué? Porque es parte de lo que él hace, que se llama filosofía de la cultura. ¿Ok? Esto es uno de sus temas principales de interés en Cassidy. Y en el caso de Marx, me parece que lo mencioné en la primera diapositiva, o la primera o la segunda. Marx entiende a nosotros, somos lo que somos, y esto, ¿cómo decirlo? Para Marx, que es muy amigo de Engels, obviamente, él tiene ese enfoque positivista de que somos, tenemos estas características producto de esta evolución del ser humano, y él considera que los que nos caracteriza a nosotros es sobre todo, es sobre todo nuestra capacidad, nuestras relaciones sociales de producción. O sea, para que se entienda. Algunos creen que cuando Marx habla del ser humano, entiende que somos sobre todo seres que trabajamos. Pero Marx no hace solamente énfasis en el hecho de que trabajes, sino que para poder trabajar, nosotros nos asociamos, nos relacionamos con otros seres humanos, con otras clases sociales, y producimos bienes que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. trabajar es transformar la naturaleza. Para Marx no es solamente que tú trabajas, porque no es que tú trabajes tú solo, sino que para poder hacerlo te relacionas con otras personas. Entonces, esas son las relaciones sociales de producción. Lo que determina lo que somos para Marx no es nuestra conciencia, es decir, nuestra manera de pensar, la ideología que tengamos. Sino lo que determina lo que somos es nuestro ser social o conciencia social. De nuevo, ¿a qué hace alusión él con eso? A cómo nos vinculamos con las demás personas para poder satisfacer necesidades. O sea, básicamente, nosotros, los seres humanos, ¿ok? Siempre entablamos relaciones con otros. Por ejemplo, en el mundo capitalista, los burgueses con los proletarios. Y a partir de esa relación, lo que hacen es, digamos, se establece esa relación y a partir de esa relación lo que se hace es trabajar, producir bienes que necesitamos para consumir, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, necesitamos satisfacer ciertas necesidades, entonces, para ello, nos asociamos con otros, nos relacionamos. Yo digo asociamos, ¿no? Pero en realidad él usa la palabra relacionamos con otros para poder producir. ¿Por qué no asociamos? O sea, lo que pasa es que asociar implicaría que hay como una relación de pares, pero acá relacionar, recuerden que Mars marca de que hay clases sociales y obviamente entre las clases sociales la relación no es tanto horizontal, sino más bien vertical, de una clase hacia otra, una tiene que vender su fuerza de trabajo y la otra va a comprar, se va a apropiar de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, en Mars, esa es la característica del ser humano. Obviamente, ojo con esto, que para yo poder trabajar, o sea, ya está supuesto en Mars el hecho de que eres racional, ¿ok? No es de que él, ah, no somos racionales, profesora, no, que una cosa es que yo diga que tú constantemente entablas relaciones sociales de producción, eso no quiere decir de que no te caracterice también la razón, está supuesta la capacidad de razonar en esta definición de Mars, por si acaso. Y en el caso de Mars Scheller, recuerden que él estaba al inicio, ¿no? Max Scheller, como dije, es un filósofo que cree, nos define a nosotros sobre todo como seres espirituales, él nos va a definir sobre todo como personas, y como personas que somos tenemos tres características, por ejemplo, lo primero, ¿no? Recuerden lo que yo había mencionado de cómo Nietzsche más bien dice que nosotros negamos nuestros instintos y es como si negáramos lo que somos, ¿no? En el caso de Scheller más bien eso demuestra que tú tienes autonomía existencial, de que tienes algo llamado libertad, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú eres capaz de decidir si sigues o no a tus instintos. Tú en ese sentido eres un ser que puede actuar, puede decidir, ¿no? Cambiar el rumbo. En cambio, los animales simplemente siguen patrones de conducta. O sea, para que se entienda, si un animal tiene hambre va a pensar en satisfacer esa necesidad. En cambio, tú tienes tus instintos, pero también es capaz de controlarte y decir, no, no voy a hacerle caso o no quiero en este caso seguir a estos instintos, ¿no? Eso dice Scheller. Entonces, una primera característica cuando le dice ser espiritual, porque uno dice, ah, pero ser espiritual, ¿qué quiere decir? Lo espiritual en el ser humano justamente alude a estas características que ustedes pueden ver. La primera es esta idea de tener autonomía existencial o libertad. La segunda es que tú puedes objetivar, como dice acá, he intentado hacer el número dos. La segunda es que tú puedes objetivar, ¿ok? Puedes objetivar o representar el mundo. Es decir, tú eres capaz de, por ejemplo, conocer un objeto como el computador, el celular, la tablet, lo que tienes al frente por lo cual estás tú, a través de lo cual tú estás escuchando la clase, tú eres capaz de objetivar y representarlo, o sea, tú eres capaz de conocerlo, de brindarle un concepto a este objeto. Eso es lo que tú tienes, esta capacidad. Los animales no son seres espirituales en ese sentido porque no son capaces de representar el mundo, no son capaces de objetivarlo, no son capaces de, por ejemplo, observar algo como un árbol y entender que ese árbol es, no sé, es algo que tiene ciertas características, ¿no? Y brindarnos un concepto, no son capaces de ser eso, en cambio, el ser humano, sí. Y esta característica a mí me parece interesante también la idea de la autoconciencia, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de conciencia de, nos referimos a ser conscientes de algo, o sea, algo externo a nosotros. Tú eres consciente de que estás escuchando una clase de filosofía, o sea, consciente de lo que sucede a tu alrededor, eres consciente de que estás sentado, eres consciente de lo que te rodea, o sea, cuando tú eres consciente de algo, eres consciente de algo que es exterior a ti, ¿ok? Eres consciente de que ese algo es distinto a ti, ¿no? Para Scheller, por ejemplo, el ejemplo que él coloca, ¿no? O sea, un animal que roza un objeto, ¿no es cierto? Es como que siente el estímulo, pero no es que sea consciente de que ese algo fuera de él es algo completamente distinto a él, o si lo es, no es capaz de darle un concepto, ¿no es cierto? Esa era la segunda característica, pero la autoconciencia es la capacidad de conocerse, de reconocerse a sí mismo, es la capacidad de comprenderse a sí mismo, esa es la autoconciencia, ser conscientes de sí mismo, de que nosotros, ¿no? Tenemos ciertas características que lo que está fuera de nosotros no las tiene, ¿ok? Esa es la autoconciencia en Scheller. Entonces, ¿qué significa ser un ser espiritual? Tener, sobre todo, libertad, o él le dice autonomía existencial. Lo segundo es el poder objetivo, representar lo que te rodea. Y lo tercero es la autoconciencia, el ser consciente de sí mismo, ¿ok? Esa es una característica de la cual va a hablar Scheller. Entonces, en Scheller somos seres espirituales o personas, luce el término persona, ¿ok? Ahora, paso a la siguiente diapositiva. A ver, así como existe el problema de la naturaleza, un tema interesante también es el problema de la identidad. Cuando hablamos de la identidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La identidad usualmente surge ante esta pregunta, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿No? ¿Qué cosas es lo que somos? Y, este, tiene que ver con la antropología filosófica, porque cuando hablamos de la identidad, algunos creen que la identidad es como que la esencia, la naturaleza de algo. Obviamente que esto de la identidad no es algo que solamente se ve en filosofía, sino que probablemente ven también en psicología. La propuesta que acá se ha escogido para hablar de la identidad es la del autor Charles Taylor, ¿ok? Para Taylor, tú construyes tu identidad, ojo, porque la identidad para Taylor es algo que se construye, o sea, no es algo con lo cual uno nace y ya sabes, ya puedes dar respuesta a quién eres. ¿No? Sino que él dice que tu identidad se construye, digamos, a partir también de cómo te ve los otros, ¿ok? Puede ser de una manera negativa, como puede ser de una manera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una persona que, o sea, para que se entienda esto, la manera como tú te entiendes, como tú te interpretas, la identidad que tú tienes, para Taylor no es algo, digamos, sui generis, no es que tú, no es, perdón, no es algo con lo cual tú nazcas, no es algo único, no es algo especial, sino que es algo que surge también de cómo nos relacionamos con los demás. Pasa por cómo te ven los otros. A partir de eso, yo sé que a muchos no les va a gustar porque la mayoría de gente quiere creer que su identidad no depende de cómo te vean los demás, pero para Taylor sí depende porque eso te permite tener una imagen positiva de ti mismo o más bien o más bien puedes generar en ti rechazo en tus características. Por ejemplo, el falso reconocimiento implicaría que las personas no nos aceptan ni hagan ciertas características de nosotros que observan en nosotros y el reconocimiento positivo más bien sería que nosotros, los que nos rodean, reconozcan ciertas características de nosotros como algo que nos conforma, ¿no? O sea, tal vez uno de ustedes tiene cierto, no sé, por ejemplo, tal vez alguno de ustedes es quechohablante, tal vez alguno de ustedes es de otra región del país, alguno de ustedes es parte de la diversidad sexual, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes características. Todas estas características conforman esto que llamamos nuestra identidad. Ahora, no es suficiente que tú tengas esas diferentes características y que a partir de ello tú te entiendas a ti mismo, sino que también cómo tú te comprendas y cómo sobre todo tú te valores, te reconozcas, depende también de cómo te ven los demás. Si los demás no reconocen estas características, más bien las rechaza, entonces, como dice acá, surge un falso reconocimiento. Nosotros tenemos una imagen negativa de nosotros mismos, pero si en cambio los demás aceptan estas características, las reconocen como parte de nosotros, entonces tenemos más bien un reconocimiento positivo de nosotros. Esta teoría de reconocimiento es algo bastante contemporáneo, ¿ya? El reconocimiento implicaría justamente esta idea de la aceptación o negación de las características de las personas. Por eso dice acá Taylor, que es un autor que trabaja mucho en multiculturalismo, él dice que reconocimiento positivo solo puede darse en el marco político del multiculturalismo. Si se dan cuenta, todas las sociedades ahora no podríamos decir que es una cultura pura, ¿no? Al menos, perdón, en cada país, ¿no? Piensen ustedes en Perú, ¿hay una sola cultura? No, hay una diversidad de culturas. Ustedes podrían decir, profesora, pero en otros países, no sé, imaginen Canadá, ¿hay una sola cultura? Charles Telo justamente en sus ejemplos habla también en algún momento de Canadá, y no hay una sola cultura, no hay una sola característica, en todo caso, de todas las culturas, ¿no? ¿Cuántos idiomas se hablan en Perú deberían ser reconocidos? Taylor habla acerca de eso. Para él es muy importante que las sociedades sean capaces de reconocer esa diversidad en los diferentes ámbitos, en el aspecto cultural, en el aspecto de los idiomas, las creencias, en el aspecto también de las identidades sexuales de las personas, ¿no? Entonces Taylor, cuando habla del problema de la construcción de la identidad, se vincula a su teoría de reconocimiento. ¿Ok? Ahora, no se preocupen, parece que Taylor, no sé si todavía se ve, pero creo que también se habla de él en filosofía política, no sé si seguirá hablando de él. ¿Ok? Ahora, sobre el problema del sentido de la existencia. Antes de seguir, perdón, ¿habían preguntas por ahí o no? Víctor, ¿cómo la supervivencia? O sea, ¿son los instintos? O sea, para él no habría razón, o sea, tampoco es que él hable del instinto de supervivencia, Descartes no habla de eso, simplemente dice, los animales ¿por qué se mueven? Hay leyes que explican el movimiento de los animales, punto. No se esfuerzan en hablar tanto de eso, de describirlos, no. Su interés es hablar del ser humano y del conocimiento. ¿Ok? ¿Tienen ahí alguna duda sobre lo que hemos hablado? ¿Tienen alguna duda? Ya, entonces sigo. Sobre el problema de la existencia humana. ¿Ok? Sobre el problema de la existencia humana, entonces, el sentido de la existencia humana. O sea, acá la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿No? O sea, ¿para qué existimos? No cómo debemos de considerarnos, de entendernos. Así como existe el problema de la naturaleza, que usualmente ese es el gran problema en antropología filosófica. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? O sea, ¿qué es el ser humano? El problema del sentido de la existencia también es un problema que a veces se ve, sobre todo desde el existencialismo en realidad. ¿No? Por ejemplo, nuestras acciones, ¿no? Acá hay algunas preguntas que justamente nos permiten entender este problema. Por ejemplo, ¿Para qué tanto esfuerzo y trabajo si voy a morir? ¿Cómo es que la gente a veces piensa en esto? En el caso de que estemos en una situación de guerra, ¿no? Hay tantas muertes que me rodea o incluso en nuestro contexto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida cuando vemos todo lo que sucede constantemente? ¿No? Vean acá una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia la vida del hombre de los animales si en sí mismo cumplimos el mismo ciclo? O sea, si nuestra vida tiene muchas características que también presentan los animales, ¿cuál es el sentido de la nuestra? Y otra pregunta que a veces se plantean las personas desde la filosofía, desde la antropología filosófica, es hacia dónde nos dirigimos como humanidad, si tenemos una especie de objetivo, una meta, algún propósito, ¿no? y acá se ha escogido dos autores bien curiosos, por un lado se ha escogido a Diógenes, ¿ya? Diógenes es un autor de posterior Aristóteles, de lo que nosotros llamamos el periodo helenístico román, ¿ya? Este es Diógenes de Sínope, la escuela de Diógenes es la que se llama la escuela cínica, y para este autor nuestra existencia, nuestro sentido, está determinado por la naturaleza, ¿ya? Diógenes estaba convencido de que nosotros, los seres humanos, teníamos que vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Que éramos felices solamente cuando nos guiamos por la libertad, es decir, para Diógenes nosotros vivimos en una sociedad, todos los seres humanos desde que nacen viven en la sociedad, y en la sociedad en la cual vivimos hay ciertas normas, ciertas convenciones, ciertas digamos cuestiones que no cuestionamos, sino que desde que nacemos se nos imponen, incluso presiones sociales, de cómo deberíamos de actuar para ser felices, o qué cosas debería de tener yo para considerarme una persona feliz o emocionalmente estable o realizada, y Diógenes más bien nos pide que nos alejemos de la sociedad, para Diógenes la sociedad y todo lo artificial más bien nos imponen ciertas presiones y nos alejan de lo que significa la felicidad, por eso señalan acá, lo que te hace feliz para Diógenes es vivir conforme a la naturaleza, no tenemos que guiarnos justamente por la naturaleza porque en ella no hay artificialidad, sino que está lo naturales, ahí vamos a ser verdaderamente libres siguiendo nuestra naturaleza, entonces por eso es que él pedía hay que romper con todo lo que tenga que ver con las presiones y las convenciones sociales, más bien es justamente la sociedad la que nos aleja del sentido de nuestra existencia, diría él, o sea, para que se entienda, en la sociedad en la cual uno vive hay mucho la idea, por ejemplo, en la sociedad alimeña, la sociedad peruana, hay esta idea de que las riquezas, el éxito nos va a hacer felices, tener mucho dinero o ser una persona exitosa, hay personas que se desviven, que quieren ser populares, ya sea ser influencers o salir aunque sea las noticias por cinco minutos, sus cinco minutos de fama, como Swing, por ejemplo, ¿y qué diría Diógenes? ¿Realmente eso te va a hacer feliz? Él diría que no, porque lo que tú estás haciendo es ceder a estas presiones, muchas personas incluso consideran que si no logran este ideal de felicidad no están logrando el objetivo de su vida, es como si creyeran que han fracasado por no tener todo lo que la sociedad nos vende, no como lo que nos va a hacer felices, entonces por eso Diógenes dice más bien hay que romper con la sociedad, alejarse de ella para ser felices, por eso acá se han escogido tres frases de él, por ejemplo, la primera, el más libre y feliz no es quien más tiene, sino quien menos necesita, ¿y cuánto te va, cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando vivamos cercanos a la naturaleza, a Diógenes siempre se le dibuja rodeado de animales, de perros, ¿ok? Él conoció a Alejandro Magno, Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y Diógenes llegó a conocer a Alejandro y esta anécdota de acá, ustedes les sugiero que la busquen en internet, es de cuando Diógenes se encontró con Alejandro y cuál fue el resultado de ese encuentro, es más, puede ser su tarea, la siguiente semana voy a preguntar si buscaron, es muy conocida. Y acá tiene otra expresión, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas anécdotas de este autor, de Diógenes, de cómo él era muy confrontacional, cómo a veces le hacían bromas, cómo él respondía, era un filósofo que responde mucho a su época y de manera con, digamos, con cierto sarcasmo incluso en algunos casos, ¿ok? Por ejemplo, Platón lo llamaba él el Sócrates enloquecido, ¿no? Nietzsche, el Sócrates sincero, ¿ok? Perdón, no es Platón, en realidad, es la escuela platónica, ¿ya? Y ahora, antes de acabar, Martín Heidegger, el existencialismo obviamente nos habla del sentido de nuestra existencia. Para Heidegger, ojo, él cree que la gran pregunta de la filosofía es la pregunta por el sentido del ser, que él dice que ya los filósofos ya no hablan de eso, o sea, básicamente, lo más importante en filosofía es hablar de lo ontológico para él. Descartes, como es, perdón, Heidegger, ojo, él no se consideraba existencialista, sin embargo, se le considera el existencialista más representativo. Él dice que nosotros somos seres arrojados a este mundo, es decir, ninguno de nosotros ha escogido nacer, simplemente estás acá. A esto del estar acá o ser ahí, eso es lo que se llama el Dasein. Dasein significa ser ahí, la existencia humana, estar ahí. Nosotros somos Dasein. Heidegger no brinda definiciones o usa términos como los demás autores, sino que emplea nuevos términos. Eso es típico de los filósofos. Y así como existimos, desde el momento en que existimos, dice Heidegger, estamos preparados para morir. ¿Por qué dice esto Heidegger? Porque su filosofía surge en el contexto sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta parte de acá, el último cuadradito es lo más importante. Cuando tú aceptas que en cualquier momento puedes morir, tú lo que puedes hacer es anticiparte a la muerte, es decir, aceptar que vas a morir, pero también reconocer que la característica, o sea, lo que somos principalmente como seres ahí o existencia es libertad. Nosotros tenemos la libertad de proyectarnos, cada uno de ustedes elegir qué carrera quiere estudiar, qué quiere hacer con su vida. En el momento que reconozcas que existes, pero que en cualquier momento vas a morir y que pese a ello siempre vas a tener la libertad y existes, puedes realizarte a ti mismo, en ese momento le puedes dar un sentido auténtico a tu vida. O sea, a un existencialista como Heidegger si le preguntas cuál es el sentido de tu existencia, él simplemente te diría el que tú le quieras dar, pero si es que tienes una existencia auténtica, es decir, si reconoces que eres un ser para la muerte. Si no lo reconoces, entonces serías un ser inauténtico y no serías capaz de reflexionar sobre la vida, la muerte y realmente buscar otorgarle un sentido a tu existencia. ¿Ok? Entonces, el problema del sentido de la existencia para Heidegger es reconocer que somos seres para la muerte, pero al mismo tiempo que existimos y somos libres y podemos llevar a cabo lo que deseamos, pero ser conscientes que en cualquier momento vamos a morir. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y antes de retirarme, como siempre, la encuesta docente, ya saben que es lo máximo y es de lo peor. ¿Ya? Ok, entonces, ahí tienen las claves y nos veríamos la siguiente semana. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Revisen la anécdota de Diógenes y, este, si pueden, cuando la próxima semana tengan dudas de esta semana, hablamos acerca de ello. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.